Los acereros del norte de Monclova hicieron cinco carreras en la séptima entrada para romper un empate de 22 y vencer a los Toros de Tijuana con 72, en el quinto juego de la final de la zona norte de la Liga Mexicana de Béisbol que se desarrolló en el Estadio Gasmart. Con la victoria, la novena de Monclova se pone a un triunfo de obtener el boleto a la serie por el campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol al tomar la delantera de la Serie 32. El rally con el que los acereros aseguraron el triunfo inició cuando, con dos outs, Olmo Rosario conectó doblete seguido de base intencional a Brett Harper para que José Amador conectara doble con el que Rosario anotó. Para Frontera.info, con información de Gustavo Suárez e imágenes de Marcos Morales.